Hablemos con por supuesto ya yo he comentado varias veces en el programa en las hermanas esta iniciativa, todos aquellos que quieran ser submonativos para llevarles una alegría aunque sea temporal a estos niños que están realmente de alguna forma desamparados por muchos motivos factor país, factor migración, etcétera, etcétera bien, Gévesis quisiéramos que nos comentaras un poco de donde, primero, cuando nació esta iniciativa y el por qué realmente por qué se ha decidido ayudar a estos niños sobre todo en época de diciembre Bueno, un poquito y una buena noticia es una iniciativa que surgió hace 3 años a propósito de unas coberturas que hicimos en algunas barriadas de Caracas en 2017 pues nos encontramos haciendo un trabajo social nos dimos cuenta de que había muchísimos niños que estaban pasando por muchos problemas y que al final terminaban siendo los más afectados de la crisis que atraviesa Venezuela nosotros decidimos un grupo de 5 periodistas tratar de ofrecer más que contar su realidad tratar de ayudarlos de alguna manera y allí nace la iniciativa de Un Juguete Una Buena Noticia ese año, 2017 repartimos 100 juguetes en las calles de Caracas nos fuimos en caravana con varios periodistas desde Chacaito hasta Petare y allí repartimos juguetes a todos los niños que nos encontrábamos en la calle la verdad es que fue muy bonito fue una iniciativa que además nos hizo encontrarnos con ese sentido de ayudar y de solidaridad que tiene el gremio periodístico y creo que allí fue que descubrimos que esto podía ser algo duradero en el tiempo bueno, ya tenemos 3 años trabajando en eso consecutivos y somos 5 parejas que estamos como en la coordinación de la iniciativa pero somos un batallón detrás bueno, tú mismo estás entre el batallón contamos con un montón de voluntarios por lo menos uno en cada medio de comunicación que hace vida en Caracas además con el respaldo de organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que bueno, nos prestan su sede para recoger los juguetes para contarlos para hacer la envoltura antes de la entrega y bueno, contamos con muchísimos voluntarios que nos han ayudado en este tiempo fíjate, Génesis, que mencionas algo importante que muchos todos estos colegas periodistas tú en especial cubres mucho lo que es la fuente de comunidad el tema de sucesos el tema social y ves una realidad realmente bastante grave en el país y seguramente te has topado con muchos de estos niños es una realidad sumamente cruda ¿no? ¿cómo ha sido esa experiencia de no estar en estos dos primeros años que fueron los años el pasado y ahora que te toca este año también de no ir a una cobertura de una noticia o ir a hablar con ellos a preguntarles a indagar cómo están ellos sino de ahora encontrártelos y darles un juguete ¿cómo ha sido ese choque de que ya no vas como periodista sino vas como una voluntaria? la verdad es que ha sido maravilloso nos hemos encontrado con cosas bellísimas con experiencias maravillosas yo siempre cuento el año pasado fuimos a Turba a un campamento donde había más de 100 niños todos muy chiquititos y nosotros decidimos ese año porque encontramos en Sabana Grande un día comprando los juguetes un Santa Claus y decidimos pedirle ayuda ese Santa Claus fue voluntario lo montamos en una camioneta y llegamos a esta zona que es una zona ni siquiera asfaltada o sea es de tierra llegamos con el Santa montado por fuera de la camioneta y cuando los niños vieron el Santa y corrieron tras él yo creo que todo lo que nosotros hicimos todo el esfuerzo todo el sacrificio se vio compensado en ese momento porque esos niños vivieron una tarde hermosa una tarde invaluable y mucha gente nos pregunta por qué juguete si aquí la gente pasa hambre si necesita medicinas pero nosotros les decimos le respondemos a esa gente que estamos tratando de rescatar la infancia de los niños que estamos tratando de recordar que los niños que la Navidad es de los niños y que queremos que los niños tengan un juguete que los niños vivan esa Navidad porque a veces se nos olvida entre tanto caos y tanta crisis que los niños no tienen por qué estar buscando comida por qué pasar hambre sino que los niños están para eso para jugar para soñar para divertirse ¿qué debe hacer quien nos escucha para poder hacer su donativo? ¿todavía está a tiempo? sí, sí, claro que sí estamos recogiendo juguetes incluso hasta el sábado esta iniciativa este año la replicamos en cuatro estados del país estamos aquí en Caracas estamos en Vargas en Bolívar y en Huarico entonces bueno si aún nos sobraron juguetes de la recolecta que hacemos acá en Caracas que estamos recolectando 150 vamos a llevarlos a esas otras entidades del país este año estamos recolectando 150 juguetes para niños de una casa hogar que se llama Madre Teresa que es una casa hogar que atiende niños con VIH está ubicada en San Bernardino y estamos recolectando también para un programa que se llama Nutriendo el Futuro que apoya a 100 niños del Calvario en la zona alta del latillo si la gente quiere colaborar lo que tiene es que comunicarse con nosotros a través de un juguete una buena noticia en Instagram nos pueden escribir por mensaje directo nos pueden comentar alguna de las publicaciones que tenemos allí nosotros les escribimos nos ponemos de acuerdo para buscar los juguetes donde ustedes nos digan también podemos recibirlos en la sede de Bolívar Films en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y en el Impact Hook aquí en la Torre Parque Ávila en Chacao entonces bueno en esos lugares estamos recibiendo hasta el viernes e incluso si quisieran donar algo más pueden escribirnos por las redes sociales como les digo un juguete una buena noticia a mi me fascina y estoy realmente orgulloso de formar parte de este equipo este año el año pasado tuve la oportunidad de participar en otra iniciativa parecida de colegas periodistas fuimos a una casa hogar también que está ubicada en San Bernardino sin embargo que bonito esto que difícil que bonito pero que difícil el hecho de que en una de estas casas hogares madre Teresa de Jalcuta tenga niños con VIH es muy difícil porque además no solo son niños que tienen esta condición de salud sino niños que están bajo medidas de protección es decir son niños que fueron abandonados por sus familias o que sus padres murieron por la misma enfermedad o por el mismo virus que ahora ellos padecen o que simplemente fueron retirados de sus familias por algún proceso legal que bueno en el momento está trabado o está en proceso judicial entonces son niños que creo que requieren más amor que nadie y son niños que allí tratan con muchísimo cariño y bueno nosotros lo que vamos a resumir es un poquitito de alegría hacia casa para mí es un placer entrevistarte literalmente porque nosotros siempre compartimos pautas de calle lo que es el popular patio de calle nosotros los reporteros y por lo general no nos vemos en esta situación no bueno yo tuve que entrevistar pero esta bonita iniciativa por supuesto nos ha llevado a que nosotros también hemos colocado a disposición el número de teléfono de punto de corte para que todos aquellos que nos escuchen y quieran hacer su donativo más allá de las redes sociales que acaba de indicar Genesis Carrero un juguete una buena noticia también pueden comunicarse a través del 0414 543-5382 ese es el número de teléfono de nosotros en punto de corte y por allí vamos a estar entonces coordinando por supuesto el voluntariado un juguete una buena noticia porque nosotros nos escriben mucha gente también de las zonas populares y fe y alegría llegan mucho a estas zonas populares y allí hay mucha gente como con esta iniciativa incluso nos escribió hace poco también una enfermera indicaba que quería también una iniciativa parecida en el hospital Terez Carreño sin embargo tenemos el número de teléfono por allí todavía para coordinar ello Genesis realmente en nombre de muchas personas agradecerte por esto por supuesto los niños te lo van a saber agradecer de otra manera sin embargo esta iniciativa es tan necesaria para que se replique no solamente en estos estados que mencionaste sino que en todo el país para el año próximo el año próximo sea por supuesto de mucha estabilidad no solamente para estos niños ojalá las condiciones mejoren sino que por supuesto desde el punto de corte cuentan con nosotros para ayudarlos en todo lo que sea esta iniciativa hasta el próximo sábado hay chance de recabar hasta este sábado las entregas las vamos a hacer el 18 y el 19 pero como les digo si quisieran donar algo más nosotros podemos llevarlo a los otros estados que tienen entregas más postergadas el 21 o el 22 de diciembre nosotros vamos a entregar el 18 y el 19 entonces más o menos hasta ese día estamos cerrando ya el domingo vamos a empezar a forrar con todo el montón de voluntarios que tenemos que son periodistas ahora prestados a las manualidades pero también puede haber voluntarios que no sean periodistas claro que sí de hecho hemos hecho muchísimo que bueno la gente que trabajadores de la prensa en general gente que llevan a sus hijos a la iniciativa porque bueno quieren enseñarles un poquito de solidaridad de ayuda al prójimo y creo que estas son iniciativas que sirven para que desde pequeños la gente se dé cuenta que muchas personas necesitan ayuda y que esta es una manera de hacerlo por cierto creo que fue la semana pasada fue el día del voluntario internacional el voluntario que es más oportuno que es es decir yo me acuerdo que la otra vez te dije que yo huía de ti pero fíjate te he llamado al programa no voy a decir por qué huía de ti porque la gente se va a reír pero realmente nosotros teníamos ese charro de broma mira fíjate te he llamado al programa no tengo que escapar es eso muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti Joan y gracias a toda tu audiencia por escucharnos y darnos un pedacito para entrar en su casa y bueno contarles de esto que estamos haciendo un juguete una buena noticia muchísimas gracias a todos por su sintonía por también escribirnos a través de la mensajería de texto debemos despedirnos a esta hora no hay 55 minutos de la mañana desde la dirección general Carlos Alaña la coordinación de la emisora Gourmelis Villalobos en el control técnico Brian Altuve en la producción del programa Alexandra Villal y en la conducción quienes habló Joan Álvarez certificado de locutor número 53011 arroba Joan Álvarez R en todas las redes sociales arroba un juguete una buena noticia en Instagram y juguete noticia en Twitter juguete noticia en Twitter será hasta el día de mañana que tengan todos el mejor jueves posible en Twitter en Twitter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!